Juntos podemos salir adelante, juntos podemos crear el gran amor que queremos, juntos podemos hacer brillar el mundo cada día, y que cada resplandor resplandezca más hermoso cada día. Ahora, te juro que si los dos estamos juntos, nada nos puede faltar, si estamos unidos de la mano, todo puede caminar más hermoso cada día. Yo haré que nuestro amor crezca cada día más, y que todo cambie entre tú y yo, que todo brille cada día, que las cosas sean mejor y perfectas cada día. Te amo, mi amor. Eres mi vida. Eres mi cielo. Y juntos podemos llegar a lograr todo lo que nos propongamos en esta vida. Me siento orgullosa de verte conocido, y dichosa de tenerte a mi lado. Te amo cada día. Más y más. Eres la persona más.